cracks 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 del grupo de facebook ustedes no están para saberlo pero yo sí para contárselos soy súper fan de los relojes y hoy tengo la oportunidad de tener en mis manos si este este bonito reloj de tomtom que es prácticamente un smart watch pero con las capacidades totalmente diferentes vamos a ver el unboxing de uno de los relojes que acabo de adquirir y que les quiero presumir porque está muy muy guapo y ya lo vamos a ver es un reloj tomtom smart pero tiene muchas 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 ventajas sobre un smart watch vamos a ver el unboxing porque además el reloj combina con el cabello suscríbete activa la campanita yo te mando un bisu bisu es momento de la verdad ahora sí vamos a sacar de su caja nuestro querido y adorado nuevo smart watch tomtom prácticamente lo que vamos a encontrar dentro de la caja son su manual de uso las características que vienen del reloj y el manejo de este y prácticamente la operación de cómo podemos usar este reloj tomtom dentro de la caja vamos a encontrar este manual que nos va a indicar que el reloj es compatible tanto para ellos como para la plataforma android es decir puedes utilizarlo sin ningún problema con tu smartphone sin importar que sea cualquier marca de teléfono android o tu iphone adicional vamos a encontrar que la caja nos ofrece este reloj dividido tanto con su carátula por así decirlo no sé cómo especificarlo el reloj prácticamente viene con carátulas intercambiables este reloj digamos que está muy muy padre porque vamos a conectarlo a través de vía usb usb y lo vamos a conectar de la misma manera para cargarlo a la computadora o a uno de los cuadritos que podremos encontrar de nuestro celular la ventaja de conectarlo a través de la computadora es que vamos a sincronizar todos los datos es decir tenemos que bajar la aplicación directamente de la plataforma de tomtom para que podamos llevar un registro en nuestra computadora que incluso lo podemos pasar al excel y nos va a dar el monitoreo de las calorías quemadas las brazadas la cantidad de actividad física que hayamos estado realizando en el transcurso del día o realizando deporte y la verdad es que es algo muy 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 guapo como pueden ver el reloj es muy fácil de instalar en el extensible solamente lo tenemos que alinear a estas pestañas y lo empujamos un poco y tratamos de alinear el huequito del joystick que prácticamente es este botón con el que vamos a poder hacer todas las funciones que necesitemos y por el que nos vamos a desplazar a través de todos los menús creo que además de la autonomía algo que me encanta es que es un reloj sumamente discreto y podemos salir a la calle sin tener la necesidad o el problema de sentirnos inseguros por cargarlo así que vamos a revisar los modos de deporte y monitoreo que tiene este reloj ya que parte de ellos es que podemos nadar y va a medir nuestra braza duki así que vamos a iniciar este año haciendo deporte déjenme mostrarles un poquito cómo se ve físicamente este reloj antes de que empecemos a ver los diferentes modos y configuraciones que tiene yo creo que es una muy buena opción porque los materiales me gustan si se siente un poco plástico pero no es ese plástico tradicional que sentimos como chino corriente sino que es un tipo como de plástico tipo goma no sé cómo decirlo lo que me hace sentir que tiene como un sentido de pertenencia de duración falta que nos pongamos a hacer deporte para ver si es cierto que éstas duran pero de todas maneras si no llegaran a durar por la actividad física a la que te desenvuelves o la que haces día a día la ventaja que vas a tener es que las vas a poder cambiar de una manera muy económica las encuentras en mercado libre o en amazon de las cuales les vamos a estar dejando los links aquí debajo vamos a entrar a ver todas las funciones y opciones que tiene este gran pequeño reloj o este pequeño gran reloj más bien dicho así que vamos a ir una por una viéndolas con el joystick prácticamente para arriba para abajo nos vamos a desplazar por todo lo que viene siendo el menú y cada que querramos ingresar a una de las opciones solamente tenemos que dar clic al lado derecho o al lado izquierdo para salir de ellas y chequen el sistema de unidades métricas obviamente yo lo voy a poner en kilómetros y en kilos pero tienen la posibilidad de cambiarlo también a kilómetros y libras y bueno cualquier otro sistema de medición habido y por haber válido lo van a encontrar aquí si es que no se acomodan con el de kilos y kilómetros vibrar es la opción donde el teléfono prácticamente cada que ustedes hacen aquí alguna pulsación el digamos el reloj vibra precisamente para indicarnos que está en funcionamiento yo lo dejo en activado en sí quizás si quieres ahorrar batería lo debas de poner en no en modo demo hace como una pequeña demostración cuando está encendido yo la desactivo ya que no es una demostración el modo noche o el modo nocturno como se le llama hoy en día yo lo desactivo porque no lo necesito la verdad es que no supe en realidad a qué se refería pero yo lo desactive hablando del tema de batería es algo que me encanta por ahí me decían que este reloj lo tenías que cargar cada siete días pero realmente yo no lo he cargado en dos o tres semanas y no he visto que la batería se merme digamos de una forma espeluznante ya que además de que no hago mucha actividad física no requiero de utilizarlo mucho más que para ver la hora para contar mis pasos y cosas por el estilo de ahí en fuera creo que es una muy buena opción en cuestiones de batería ya que no te tienes que estar preocupando por este tema y puedes descargar sin ningún problema todos tus redes resultados en tu computadora y en este momento se va a estar cargando el reloj así que el tema de energía y consumo no va a ser un problema para este smartwatch una ventaja de este reloj es que se conecta vía usb a tu computadora y puedes sacar la ruta que corriste a lo largo de tu maratón así que sigue siendo una cosa muy guapa sincronizar asociar está prendido el bluetooth sincronizar sí para bien para que en el momento que conectemos el usb que en un momento más se los voy a enseñar lo podemos hacer sin los ascensores pulso bici y brújula prácticamente si estamos nadando corriendo es esta opción en bici esta y brújula no tengo la menor idea pero gire el reloj en sentido en 8 es para calibrar la brújula nos da coordenadas pero hay que calibrarlo vamos a quitarme lo para que se los pueda mostrar mejor prácticamente las características de este reloj están increíbles porque te permiten detectar si estás haciendo actividad al aire libre o en algún lugar cerrado así como te permite realizar seguimiento o establecer objetivos es decir objetivos de paso objetivos para quemar calor distancias el tiempo en el que pretendes hacer tus ejercicios y cosas por el estilo algo muy padre es que también tiene esta función para medir la calidad de tu sueño y tú definirás si quieres ver la hora en 24 horas en la hora militar y bla 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 prácticamente el gps que tenemos dentro de este reloj puedo decir que es mucho más preciso que una full watch y van a decir cómo vas a ver qué es más preciso de un apple watch si no ha hecho el unboxing de un apple watch bueno vamos a hacer posteriormente el unboxing del apple watch así que no se lo pueden perder porque ya tenemos también aquí el apple watch series 6 listo para desempacar y hacer la comparativa contra uno de estos relojes tomtom que prácticamente éste cuesta la mitad de precio que éste pero tienen características muy muy guapas y bueno cracks del grupo del facebook si les gustó este review por favor denos un like activen la campanita síganos en nuestras cuentas de instagram youtube facebook y en twitter como arroba el huevo del face 1 y nos van a encontrar si quieren comprar un reloj de estas características les voy a dejar algún link para que lo puedan adquirir en amazon o en mercado libre a un excelente precio así que mientras yo les mando un beso biso biso goodbye au revoir adiós y